Buenos días, buenos días, buenos días, ánimo, ánimo. ¿Cómo están? Tenemos ya información en general sobre lo que ha sido la visita al país, el recorrido que hemos hecho en esta primera etapa, visitamos todos los estados de la República y estuvimos también en el Instituto Federal. En el día 30 de marzo, comenzamos a la fecha, llevamos a cabo 35 asambleas en todo el país. En el caso del Estado de México, estuvimos en tres, en el caso de Jalisco, dos veces, y en el resto de los estados y el Instituto Federal, en una locación. Bueno, hemos estado en todo el país, también hemos celebrado foros, hemos estado en universidades, nos hemos reunido con empresarios, con asociaciones civiles. Terminó esta primera etapa y el resultado es bueno, hemos podido informar a miles de ciudadanos, hemos recogido los sentimientos de la gente. Y vamos a iniciar una segunda etapa, también, de visitas a regiones del país. Vamos a celebrar foros, nos vamos a seguir reuniendo con jóvenes, con empresarios, con profesionistas. Vamos a seguir teniendo comunicación directa con los ciudadanos. Como ustedes saben, es una campaña a ras de tierra, intensa. Ayer en el periódico Reforma, iba a conocer que los otros candidatos estuvieron 20 estados en esta primera etapa. Y no es por reprochar, nada más decir que ellos se mueven en aviones privados, nosotros en aviones privados, nosotros en aviones comerciales y en camionetas. El resultado es bueno, muy bueno, vamos bien, hay mucho ánimo, hay efervescencia, hay mucho interés en participar y estoy seguro, estoy optimista. Creo que vamos a volver a ganar la resiliencia de la paz. Oiga, quiero contarles sobre su impresión, en estas sierras, en estados donde la inseguridad es más fuerte, como Chihuahua, Durango, Coahuila, Tamaulipas, ¿qué es lo que ha visto, qué es lo que le han dicho? Bueno, pues hay en todo el país, miedo, responsabilidad, temor por la violencia. Es muy lamentable que esto pase en el país, en los estados del norte, pero también en Veracruz. Todo lo que está sucediendo es muy lamentable, en las estrategias periodistas. Mucha descomposición, y esto también demuestra que no se va a poder resolver el problema de la violencia solo con medidas positivas, porque en estos estados, en ejércitos, en la marina, hay patrullaje, en las calles, y sin embargo, siguen habiendo asesinados. Por eso tiene que cambiar la estrategia. Esa es nuestra propuesta. Oiga, ¿y a ustedes le han pedido tener más seguridad ahí? ¿Ha pedido que se cuide? ¿Hay mucha gente que se le puede aclarar? No, porque nosotros sostenemos que no hacemos mal a nadie, y el que lucha por la justicia no tiene nada que hacer. Señor, ¿cómo va el asesinato de periodistas en Veracruz, señor? Y si usted tiene una propuesta concreta para garantizar la seguridad de reporteros y fotógrafos. Es muy lamentable, como digo, lo que está pasando, conocí a la periodista del proceso, a Regina, la conocí desde 1991, ya tiene muchos años. Puedo decir que se trataba de una mujer limpia, que se trataba de una periodista profesional independiente. Lamenté mucho su asesinato. No coincido con las hipótesis iniciales del gobierno de Veracruz, y pido al gobierno de Veracruz y a las fuerzas federales, el esclarecimiento de este crimen. Lo de ayer también es muy preocupante, lo de los compañeros fotógrafos, que también fueron asesinados. Debe de investigarse. Mi propuesta es garantizar la seguridad de todos los mexicanos, a todos, y garantizar al mismo tiempo el derecho de la prensa, de la red de comunicación, a llevar a cabo su trabajo con absoluta libertad. Vamos a instrumentar en su momento acciones de protección a terroristas y vamos a terminar con esta situación tan lamentable de inseguridad y de violencia en el país. Se puede hablar de una persecución en contra de los periodistas, sobre todo en los gobiernos gobernados, por el PRI. Eso por un lado. Y por otro, en otro tema, ya Canal Tera Azteca reconsideró y dijo que sí va a transmitir el debate, pero lo va a hacer por Canal 40. ¿Cuál es el capítulo de usted? Bueno, yo todavía no cierro este capítulo. Yo espero que sea en el 13 y que sea en el 2 de Tenevisa. En el canal de las estrellas. Es el machuchón. Pero en buen plan hay que convencer, hay que convencer. Sí, es cierto que ahora hay calor, el clima, el tiempo está muy alterado y hay un poco de calor, pero hay que ver las cosas con calma, no calentarnos. Ahora sí que no te calientes el granizo. Tranquilo, todos. Podemos debatir y que lo sepa la gente y todo en un ambiente de respeto y de fraternidad y no polarizar. Está una unidad la reconciliación, así lo siguen. las circunstancias. Entonces, hago un nuevo llamado a las revisoras de Elisa, Azteca, para que Eren arrebate su nivel. no es un asunto legal, no es nada más si tienen o no tienen la obligación de transmitir el debate. Es algo que tiene que ver con la información que se necesita para decidir en una elección que será fundamental, definitoria. Hay muchas regiones del país en donde solo se tiene institución abierta, donde la gente solo ve el canal 2, el canal 13. ¿Por qué esos mexicanos no van a tener la oportunidad del derecho de informarse? Eso es lo que yo propongo, planteo y vamos a esperar porque todavía hoy es viernes, es hasta lo mismo, en la noche, hay tiempo. ¿Cómo ve esta situación de Bester Bordillo pues ya se pasa, se salta a la Secretaría de Educación Pública y acude directamente a Gobernación? Pues es lo mismo, ya hemos hablado de eso. Lo que me llama la atención es que ahora el candidato del PRI ya están abiertamente trajeándonos programas, propuestas, ayer dijo que va a haber el apoyo a los adultos mayores, qué bueno, nada más que no va a cumplir, no hace nada más para buscar votos. Me llama la atención yo planteé lo de los adultos mayores a partir de los 68 años. Lo tengo presupuestado a partir de lo que vamos a tener de recursos. Estoy planteando, he explicado de dónde va a salir el dinero y implica una inversión que yo propongo de alrededor de 65 mil millones de pesos. Y él así, sin decir de dónde va a salir el dinero, se atreve a plantear que va a entregar el apoyo desde los 65 años. Lo que implica, no he hecho la cuenta, pero debe ser un presupuesto de más de 80 mil millones de pesos. ¿De dónde los va a sacar? No he explicado. No se preocupó. Y a él sí que no le dicen de dónde va a sacar el dinero o los cómodos. ¿Ya ven cómo nos dicen a nosotros? A ver, la propuesta de los cómodos porque es muy fácil ofrecer. Me llamó mucho la atención. Luego, la copiadera. Sí, copian, pero para mentir. Ojalá. ¿Por qué no lo hizo cuando fue gobernador del Estado de México? ¿Por qué hasta ahora estamos diciendo eso? Un rebelde mentiroso. Oiga, señor, por si era que el organizado está... ¿No se dieron cuenta ustedes de eso? No pueden ver nada porque no lo copian. Sí, lo copian y mienten engañando a la gente. Yo considero que esta copia de propuestas de programas pudiera banalizar precisamente los temas. ¿Pudiera hacerles la audiencia para en este caso los propones? Ellos están montados en decir mentiras y engañar a la gente. Esa es su campaña. Señor, ¿su equipo o ustedes han evaluado algunos resultados que arrojará el próximo debate? ¿Le va a dar más puntos? ¿Qué esperan del debate? Sí, ya hemos hablado de su tema. Es informar a la gente básicamente lo base porque no hay mucho tiempo y hasta las cámaras que estaban diciendo pregunté. Son fijas. cada uno habla como si estuviésemos separados. Vamos a estar juntos físicamente, pero la imagen que se proyecta es individual. La cámara no panea cada vez de nosotros ni siquiera no va a poder dirigir a los otros candidatos porque no tiene caso porque la cámara va a estar directa, no se mueve. Ustedes saben eso. me refiero a los camarones. Entonces, es informarle a la gente pero bueno, así está en modo. Pero sobre el resultado ¿qué esperan? El resultado del debate. Pues eso lo van a decir la gente siempre se acostumbra a que haya post-debates. ¿Y hay que esperar? El PRI ya estaba preparando el post-debate van a poner toda la carne pues ahí a que sus titulianos digan que ganaron van a hacer un festejo en el PRI. Ah, claro. Pero no le preocupa que esto genere la impresión. Se divisa pero a lo mejor no lo hacen. Se divisa no se parece para eso. Digo, vamos a esperar. Es que no nos adelantemos. En 2006 tenía previsto algo parecido. En 2006 sí. Ahora no tiene información No, no tengo información sobre eso. Hasta ahora que estoy escuchando y ya. Vale. ¿Cuál es más? Señor, el Standard & Poor's dice que se incrementaría la volatilidad de los mercados si usted sube en las encuestas. El Citibank dice que Peña Nieto ganaría aún cuando sea un candidato débil o de bajo perfil. ¿Qué opinan estas cosas? Es que respeto mucho su punto de vista pero son los ciudadanos mexicanos los que van a decidir. Son buenas esas subvenciones. La respeto. Pero somos los mexicanos los que van a decidir. ¿Se pondría en riesgo la estabilidad de los mercados? No. No hay por qué. He dicho muchas veces que vamos a respetar al Banco de México que es el que decide sobre política financiera. Es un organismo autónomo autónomo se va a garantizar la independencia del Banco de México. He dicho también que vamos a mantener la misma política macroeconómica. He dicho también de que no vamos a privatizar, expropiar. También he dicho que ya no vamos a privatizar ni una cosa ni otra. He dicho que vamos a impulsar el crecimiento económico, que va a haber empleos, que nuestro movimiento ha sido ese, seguiría siendo pacífico. Entonces están las cosas bastante más. ¿No podría descontar a los empresarios este tipo de balazos? No, porque mire, hay mucha información sobre lo que nosotros proponemos. La gente está muy informada y hace seis años para estas fechas estaba la guerra sucia en su agujero. Ahora afortunadamente no y espero que siga así pero hoy es 4 de mayo ustedes ven lo que sucedió el 4 de mayo del 2006 que es totalmente distinto. Todo abril fue guerra sucia. Todo abril de que yo no pedido para México y que no se iba a ir muy mal y ya salía el presidente Chávez todo lo que ya sabe. Entonces ahora afortunadamente no hay eso ojalá y así siga y que no se preocupe por nosotros más si dicen que Peña Nieto está muy bien y lo tienen hasta las nubes es cosa de ver las encuestas de milenio para que se preocupen todo tranquilo no va a pasar nada o sea ya casi lo tienen ya en la silla ya casi presentado no se pongan nervios tranquilos ahí vamos poco a poco todo está hecho para favorecer a Peña Nieto todo está hecho para apoyar a Peña está muy la diálogo todo pero aún así vamos a ganar porque el pueblo es mucha pieza estamos muy bien estamos muy bien y de bueno el pueblo de México es mucha pieza no voy a hablar tengo muchas cosas porque nosotros tenemos que atender lo que consideramos fundamental que es la organización del movimiento la campaña la estamos haciendo entre todos no es una campaña que se hace a partir de publicistas o de estrategas es una campaña que la hacen los ciudadanos que quieren un cambio verdadero entonces tenemos tenemos que tener muy informados a los protagonistas el cambio tenemos que tener a los representantes de las casillas todo eso es trabajo es coordinación entonces a eso dedico mi tiempo necesitamos tener representantes en las casillas porque si no ya sabemos como se las gasta tenemos que defender el voto nosotros no estamos acostumbrados nunca hemos hecho un rango electoral nosotros por principios no vamos a rellenar una urna no vamos a falsificar un acta pero ellos sí son cabajanes son desincuentes electorales y tenemos que cuidar los votos y eso requiere organización requiere la participación de los ciudadanos y requiere trabajo entonces no por el hecho de que no esté en un acto quiere decir que no esté trabajando todo el tiempo pero es que la preparación no es tan necesaria porque porque es poco es poco el tiempo y voy a decir lo que siento lo que siento lo que siento lo he hecho siempre voy a decir lo que siento y lo que he recogido de la gente de la gente los sentimientos de la gente eso es lo que yo tengo entonces para que me preparo son preguntas ya conocen ustedes hablar de tu avista como ustedes pues solo eso piense que hable más rápido que hable de corrido pues solo eso para que el tiempo me alcance más pero también así despacito se puede no pues eso ya es como el habla de cada uno de nosotros yo no voy a cambiar mi manera de hablar de expresar de mi cultura me siento orgulloso de eso no voy a ir nunca a mi taller o una escuela de dicción no voy a ir tampoco a nada risoterapia no no muchas gracias señor señor si van a llevar algunos documentos para avalar algunos argumentos se dice ya de oportunidad de que lleven documentos para avalar dichos y declaraciones no creo que sea tan necesario si uno nos presta las cosas por eso si hace falta pues yo voy estas tarjetas pero para como son muchas preguntas cortas para tener ahí tarjetas de apoyo y entre sus invitados a quienes va a incluir se habla de que pueden llevar 50 invitados cada cada pues los que han estado ayudando bueno me ha ayudado mucho que bien que me pregunte eso ofrezco disculpas a muchos que quisieran estar conmigo pero que pues son 50 invitaciones todos son importantes todos los que están en el movimiento que está en un comité en la sierra de Motosimple en Chiapas en el provenir en Chiapas es una de las comunidades de los pueblos más pobres eso es muy importante para mí para el movimiento por lo que está haciendo el que está en Urique en Chihuahua en la sierra trabajando la mujer el hombre que son protagonistas del cambio todos son es un movimiento donde todos ayudamos pero nos dieron 50 invitaciones y pues van a estar los que me están ayudando voy a quitar a todos los miembros del gabinete que propuesto por ejemplo me van a acompañar todos los miembros del gabinete que propuesto de ahí ya son 20 de las 50 invitaciones los estoy invitando también así es muchas gracias muchas gracias gracias